Buenas tardes, buenos días, estamos en el canal de Cristal Z Tarot para las finanzas y vamos a hacer la lectura de Scorpio, esta es de las lecturas que hago repetidas la de obsequio, para los cuatro signos que ven mis canales, ya está subido todo el zodíaco aviso por si alguno no vio todavía y están vigentes todas las lecturas, incluso las del mes pasado porque no duran un solo mes, además ustedes son muchos y se manejan a distintos tiempos con la energía, esto es energía, no hay una fecha exacta donde una cosa termina y otra empieza cada uno lo mueve a su forma, tampoco es una lectura personal, así que no esperen que les conteste hechos muy puntuales, aunque a veces, bueno, ustedes pueden adaptar la energía de lo que yo describo y de alguna forma les está contestando algo que esté pasando en el momento de todas maneras estén abiertos, amplíense un poquito porque estas lecturas, como dije están hechas para muchos, con distintos ascendentes, distintas cartas natales y pueden estar viviendo la misma energía con diferentes formas, personajes, historias, ¿verdad? bien, muy bien, ya está listo, puestas las cartas y si al terminar esta lectura sienten que no ha andado para nada en la que ustedes necesitaban saber, bueno, descartelan es para otro grupo de escorpianos van al canal, buscan sección videos y tienen todos los videos de este mes y hasta dos meses atrás todas las lecturas de repetición sin fecha que hice vigentes, porque a veces allí pueden encontrar la energía de una situación o de otra o ver dos o tres lecturas y que cada una le responda algo de lo que necesitan saber así que bueno por aquí estamos, también busquen su signo ascendente que les va a aportar y esta lectura les sirve a otros signos que tengan ascendente en escorpio la carta que los representa, que es la fuerza y la carta que cruza, que es lo que tienen que trabajar que es el emperador me dice que están en un momento donde, o van a entrar si todavía no están, van a entrar en una etapa energética de mucha fuerza interior de mucha voluntad de tener todo el poder de sentirse empoderados de tener el poder de ir hacia hacia algo que no importa el esfuerzo que cueste porque ustedes sienten que lo van a poder hacer están como fuertes lo que tienen que trabajar es la independencia ustedes necesitan, y va a estar allí a la mano para ustedes la posibilidad de independizarse económicamente estamos hablando de las finanzas o sea, de buscar algún trabajo más independiente tal vez para algunos sea trabajo propio, sin patrón algo que ustedes desarrollen, un emprendimiento o tal vez buscar la manera de progresar en el trabajo que estén hacia un puesto más independiente hacia un puesto donde ustedes sean los que dirigen y no los dirigidos vamos a ver lo que del año pasado ahora viene sucediendo algunos me preguntan ¿y para qué quiero saber lo del año pasado? sí, tienen que saberlo porque es una manera de unir y de que nos va diciendo nos va dando la pauta de unir hay un antes, un presente y un después bueno, de unirlo todo y que nos queden más claras las cosas de abril para acá me dicen que estuvieron con bastante ímpetu con energías algunos pudieron estar empezando algo nuevo un emprendimiento pensando en algo para el futuro puede ser que también hayan estado viendo algún proyecto nuevo con muchas ganas de probar estuviste con mucho ímpetu con mucha energía de probar y aquí puede ser que hayas pensado en trabajar con alguien puede ser que te haya venido a la mente hay una personita muy especial que te ha salido en las dos lecturas anteriores con la cual nunca concretaste nada pero te encanta has estado cerca de esta persona has estado jugando con esta persona jugando al coqueteo pero es una persona muy especial que en realidad sería para más que jugar pero bueno por alguna razón las dos partes decidieron jugar vieron que está todo entrelazado y entonces aquí puede ser que hayas pensado en hacer algo con esta persona una persona con la que te sientes muy afín que tiene muchas cosas en común que te encanta trabajar y hayas tenido la idea de hacer algo en conjunto pero no salió tampoco quedó ahí puede ser también en algunos casos que no sea una persona muy de este tipo pero sea un familiar un hijo alguien muy cercano que de alguna forma también estuviste pensando pero todo lo que estuviste pensando no se concretó ha estado como todo mucho en el pensamiento ¿no? entonces ahora viene la época de eso de la fuerza la fuerza terrenal fuerza de concreción y te dice un trabajo independiente cuidado que puede ser hecho con alguien ¿eh? el tema es que no tener patrones puedes estar en sociedad no que estés solo sino o sola esto es para ambos sexos sino para para alguien vamos a decir para trabajar con alguien de que no haya patrones ni tú al otro ni el otro a ti tú te diriges solo la otra persona también y complementan acción para potenciarse eso está latente para el próximo tiempo esto se está gestando aquí lo que viene de afuera y tu reacción de afuera hay algo que se quiebra que se rompe esto tiene que ver con las finanzas posiblemente alguna cosa que tú ya hacías algún trabajo o algún proyecto que tenías alguna cosita que ya venías haciendo ¿no? que venías proyectando algo que tú venías tal vez trabajando o que ya lo tenías de alguna manera lo tenías como ya resuelto algo que ya lo venías haciendo pero se destruye se rompe o bien lo que venías haciendo o bien el proyecto al cual te ibas dirigiendo de la forma que te ibas dirigiendo por lo menos de la misma manera no se va a dar tal vez puedas hacer algo similar a lo que pensabas tal vez si proyectaste acá hacer algo con esta persona no es la forma la que lo habías proyectado y puede haber una forma nueva de que esto se concrete ¿no? porque eso sería positivo pero no de la forma antigua que venían o capaz que tú habías proyectado una forma pero por algo no se dio porque la otra persona no correspondía o porque los planteos que había no eran los adecuados de un lado o del otro aunque son muy afines pero por alguna razón algo no marchó entonces ahora la forma esa se rompe y va a aparecer una nueva y aquí avanzas ¿ves? aquí te trasladas de lugar ya sea en forma psicológica emocional física cambias algo cambias el trabajo cambias la manera cambias todo el proyecto hacia otra forma y avanzas ¿sí? aunque sea con la persona no sé en algunos casos puede ser que sí sea con esta persona y en otros no pero va a avanzar aquí la mente y aquí el subconsciente en la mente me dice que estás proyectando algo que tienes una ilusión una meta hay algo que te encanta algo que que lo estás lo estás vamos a decir teniendo como algo a futuro ¿no? como un plan un proyecto nuevo que te ilusiona que te da que te da esa fuerza tal vez que estamos hablando ¿eh? aquí que te da esa fuerza para seguir adelante para luchar por lo tuyo aquí está en la mente y en el subconsciente hay una decisión una decisión que tiene que ver con sentimientos aunque estamos en el plano de finanzas como les dije nada es separado nosotros no hacemos todo separado en nuestra vida sino que si bien tenemos algunas formas de división también todo se conecta todo se interrelaciona una cosa afecta a la otra y aquí en el subconsciente estás tomando una decisión que tiene que ver con sentimientos y que afecta a tu trabajo también posiblemente en ese caso entonces sí tenga que ver con esa persona con la cual tú quieres trabajar o tuviste la intención de trabajar que puede hacer una persona que a ti te encanta una personita especial con posibilidades de pareja futuro o puede ser un hermano un hijo un pariente cercano con el cual tienes intenciones de trabajar y ahí tomas una decisión cuando aquí está ese resultado final hacia donde va la mayoría recuerden que esto nunca es todos la carta nos cuenta lo que va la mayoría ustedes no son autómatas que van atrás de una cosa se les presenta la energía y cada uno lo va resolviendo según su característica se parece todo porque lo que está dentro de un mismo signo tienen muchas similitudes pero también tienen individualidad así que algunos resuelven así otros no esto no es decreto aquí me dice que esta ilusión que tienes te va a traer se va a dar se va a dar y te va a traer el equilibrio que tú estabas deseando en tu vida ¿a qué se refiere el equilibrio que estabas deseando? es decir te va a traer el equilibrio económico la paz que necesitabas la tranquilidad que te va a dar para tu vida económica para tu hogar esto te va a dar te va a ayudar te va a dar un empuje para que salgas adelante aquí tienes ayuda y vas a salir un bárbaro la carta del mago la carta del mago nos dice que todo va a fluir como una cuestión mágica como producto o como fruto de tus acciones anteriores es decir de alguna manera con lo que has venido hecho haciendo anteriormente con lo que has hecho que tal vez en el momento no te dio el resultado que tú querías pero hay una realidad hay algo que es que estuvo bien no te dio el resultado en el momento y eso es lo que a veces nos confunde que decimos ay pero yo estoy haciendo las cosas bien y no recibo el resultado porque algo falta porque el universo tiene que hacer sus movimientos recuerden que nosotros no estamos solos en el mundo no es yo quiero esto y esto aparece porque a veces se puede dar porque las situaciones en general y las personas que están involucradas en esa situación están todas en armonía con ese final pero no siempre hay finales armónicos para todas las personas que integran una situación entonces como el universo es sabio va acomodando las situaciones para que cada uno reciba lo que tiene que recibir no todos reciben lo bueno no todos reciben lo que quieren no todos lo reciben ya pero las cosas se van dando para que cada uno reciba y a veces uno en la ansiedad de querer ver el resultado piensa que no está haciendo las cosas bien por eso no nos salen bien pero no es así ¿saben? muchas veces cuando nosotros estamos muy seguros de algo le tenemos que poner el sentimiento e insistir porque no es que no lo estemos haciendo bien porque no vemos como dije ahora ¿sí? que el universo nos está acompañando y nos va a acompañar en ir moviendo situaciones donde las otras personas también puedan cumplir con sus objetivos y sus sueños y a veces eso requiere de un tiempo un poquito más largo pero en tu caso tal vez pasaba eso que tú estabas un poquito como que a mí no se me va a dar esto o no pero se te va a dar viene Dharma viene el resultado de tus acciones anteriores positivas así que aquí vas a poder vas a salir adelante tomas la decisión esta que tienes que tomar que puede ser empezar a trabajar con esa persona querida ¿sí? o tal vez también en algunos casos como dije que se puede usar la misma energía de distintas formas sea lo contrario tal vez algunos se estén resistiendo a dejar algún trabajo porque trabajan con alguien que aprecian y no lo quieren largar pero el trabajo no les sirve y lo van a tener que decidir soltar y que la otra persona busque otro socio ¿sí? porque a ustedes no les va a servir entonces puede ser las dos cosas o deciden para empezar a trabajar con esa persona especial o cortan para ir hacia adelante con un trabajo distinto nuevo con otras personas aunque les duela dejar atrás a esta persona bueno, bien pero la magia fluye el resultado va a ser positivo y tú vas a alcanzar el objetivo tu deseo lo que tú esperabas y te va a traer mucha paz interior mucho equilibrio a tu vida así que fabuloso lo que sea que se proyecte aquí esto va a ser un poquitín más adelante pero va a suceder de una forma u otra como dijimos esta energía lo importante es que sea con una persona que tú quieres o que tengas que dejar atrás esa persona para ir hacia salir hacia adelante de una mejor manera igualmente todo va a estar beneficioso para ti todo va a ser fabuloso ¿sí? vas a obtener un resultado muy bonito así que positivo aquí incluso damos vuelta esta carta ¿ves? que estaba cruzada al salir al resolver se da vuelta esta carta y logras independencia recuerden que la independencia no siempre necesariamente es trabajar solo sino que alguien no te esté todo el día mandoneando que tenga cierta libertad de movimiento o puedes trabajar con un socio y ambos ser los que dirigen ese trabajo así que adelante vamos arriba un abrazo de amor y paz bendiciones abundancia de todo lo bueno para su vida cuídense mucho y nos vemos en las próximas lecturas amor y paz para todos y nos vemos